Salve mis amigos, por acá nos vamos con esta bonita música de chilena Para todos ustedes, saludando a toda la raza que se encuentra en Santa María, California Nos vamos con esta bonita música de chilena Para todos ustedes, para que sigan bailando mi gente Y esto que dice, así Y esto que dice, así Uy, 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 así se baila, una música de chilena Y esto que dice, así Y esto que dice, así Y esto que dice, así Y esto que dice, así